Bien, de la portada cultural a una película que está relacionada con lo que ha ocurrido en Río Tercero. Es que lo ha realizado una cineasta también de Río Tercero, que era una niña cuando ocurrió el hecho. Y comienza a generar esa vivencia precisamente cuando su papá le regala una cámara y pueden filmar momentos familiares. Que se dan justo en la previa, Mechi, a la explosión. Claro, tenía muy poquitos años, 12 años nada más. Y con esa cámara que vos contabas que le regaló su papá, pudo registrar esos momentos inmediatos al estallido. Mientras toda la familia estaba, bueno, escapando de lo que eran las explosiones de Río Tercero. Así es, es una película documental imperdible. Esta es parte del trailer del comienzo. Muy interesante. Con la vivencia de lo ocurrido en Río Tercero, que fue presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata. Allí la entrevistaron además a Natalia. Bueno, y se puede ver de manera gratuita en la página del Festival de Cine de Mar del Plata. El trailer es, te digo que cuando lo ves completo, conmovedor, estremecedor. Porque están allí disfrutando la fiesta de fin de año y de golpe aparecen las esquirlas. Un momento muy particular. Esquirlas, la película documental sobre Río Tercero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!